Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV en el desarrollo de los operativos que se realizan a nivel nacional propiamente en la región Callao, por parte de la Divopus 3. En esta oportunidad, en la jurisdicción de Ventanilla, el personal policial haciendo su patrullaje como corresponde del día a día ha encontrado lamentablemente aproximadamente a 60 personas en un coliseo clandestino llamado Pico Fino situado en el asentamiento humano Defensores de la Patria donde se ha encontrado a personas reunidas en estos momentos ellos han sido intervenidos y están aquí, como podemos apreciar en imágenes todos ellos con las respectivas canastillas o jaulas donde tienen a los gallos. Reunión que definitivamente está prohibida tomando en cuenta las normativas de no hacer ningún tipo de reunión social ni cualquiera que se asemeje. Estas personas en estos momentos están siendo debidamente registradas y están ya tomándoles los datos, imponiéndoles las papeletas respectivas como corresponde. Es lamentable que todo este grupo de personas se encontraron en ese lugar Defensores de la Patria en el distrito de Ventanilla un local gallístico, clandestino, conocido como Pico Fino es lo que nos están refiriendo hace aproximadamente unos minutos los trajeron hasta este punto en la comisaría del distrito de Ventanilla donde lamentablemente pues estamos observando aquí están los animalitos que, bueno y todas son personas adultas nos han reportado también en unos minutos vamos a tratar de conversar con la primera autoridad policial en el distrito de Ventanilla que habría en el grupo de retenidos un menor de edad en estos momentos ellos están también siendo reiteramos registrados debidamente para asumir las papeletas como corresponde estamos observando aquí en imágenes el trabajo policial vamos a ver tenemos ya aquí a la primera autoridad de policial del distrito de Ventanilla Comandante, muy buenas noches coméntenos en qué circunstancias se ha realizado esta intervención importante por cierto de aproximadamente 60 personas que estaban pues haciendo una reunión social prohibida ¿Cómo están? Buenas noches efectivamente personal policial que se encontraba haciendo patrullaje conjuntamente con la municipalidad detectamos un local aparentemente clandestino que estaría funcionando como un coliseo de gallos denominado Pico Fino esto está ubicado en la calle Mariano Melgar en el Defensor de la Patria en el lugar hemos encontrado poco más de 80 personas que se dedicaban a esta actividad en tiempos en los que están prohibidos también se encontraban consumiendo cerveza tenían a los gallos se habían organizado toda esta actividad así que hemos procedido a la intervención de todas las personas ahora estamos haciendo el proceso de identificación y van a ser multados conforme está establecido en las normas sanitarias Comandante hemos visto también botellas de licor cantidades ahí en esta zona ¿Tenían permiso de la tradición para poder este coliseo de gallos? No, no tenía permiso ya la municipalidad a través de fiscalización ha procedido a la clausura de local estamos con el organizador del evento lo estamos procesando penalmente por haber violado las normas en estos tiempos de emergencia en los que estamos pidiendo a la población que mantenga en sus casas que se eviten las reuniones sociales las actividades deportivas en grupo para evitar los contagios esta persona pues ha organizado un evento con más de 80 personas por lo cual está siendo procesado penalmente Comandante también nos han informado que había un menor de edad en el grupo si había un menor de 15 años que ya estamos también hemos procedido ahorita con la asociación de familia para identificarlo plenamente y convocar a sus padres para proceder de acuerdo a ley ¿Los operativos van a continuar de forma inopinada como hasta ahora? Por supuesto los operativos van a continuar por todo el distrito para resguardar a la población nosotros como policías estamos al frente vamos a continuar esto para que la población comprenda agradecemos a la mayoría de ciudadanos que si acata las normas pero aquellos que lo incumplen bueno van a tener que ser intervenidos procesados y multados o si la falta es más grave denunciados penalmente Comandante ¿Cuál es el siguiente paso que van a tener que dar los retenidos? Estamos ahora en pleno proceso de identificación y se le está aplicando la multa respectiva Muy bien Comandante entonces nosotros seguimos gracias gracias por sus declaraciones queremos también dar cuenta que en estos momentos miren ustedes ahí están las jaulas las jaulas de los animales que hemos reiterado se encontraban a todas estas personas irresponsablemente reunidas irresponsablemente reunidas en este local aparentemente sin autorización todas estas personas van a tener la multa respectiva y lo que nosotros queremos es llamar pues la conciencia del ciudadano que tomando en cuenta que se están dando las medidas restrictivas que tienen todas las personas la ciudadanía a nivel nacional sin embargo lamentablemente todavía podemos encontrar personas que irresponsablemente pues tienen que realizar estas actividades muy triste y muy lamentable tener que dar cuenta a esta hora de la noche de esta situación irresponsable por parte de estas personas estas son más de una evidencia entendemos que todas estas personas vienen de muchos lugares y reiteramos la intervención de la policía nacional se realizó en el sector de defensores de la patria calle Mariano Melgar en un local tipo coliseo aparentemente sin permiso alguno ya ha manifestado la primera autoridad policial comandante César Rojas aproximadamente 80 personas y lamentablemente un menor de edad también desde el distrito de Ventanilla para prensa Chalaca reportó Gladys Villanueva Buenas noches 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 Buenas noches